La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Nos da mucho gusto, como siempre que hay oportunidad, poder conversar con el maestro Miguel Ángel Ordaz, catedrático, analista, sobre estos temas también que luego se reflexionan mucho con el inicio de un nuevo ciclo, el inicio del 2022, el inicio, por ejemplo, de una nueva administración municipal, pues dan pie a pensar sobre los compromisos y las responsabilidades también de los ciudadanos para este inicio. Maestro Ordaz, gracias por estar con nosotros. Marcel, Arturo, Manuel, aquí con el gusto de saludarlo. Feliz año, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Espero que este inicio de año sea de para bienes, sea de salud, sobre todo. Igualmente, maestro, con el gusto de poder platicar. Pues, nuevo ciclo, nuevo año, nueva administración municipal, nuevos retos, o a lo mejor los mismos retos de toda la vida, en los que por una u otra razón quizá no hemos podido dar los pasos suficientes. ¿Cómo nos encontramos en este momento, dada la realidad política social de nuestro país y de nuestra región? ¿Cuál es la evaluación que usted a priori hace de nuestras circunstancias? Me parece que la situación de la región ha sufrido algunos cambios, algunos cambios, vamos a decir, importantes en relación a que de pronto despunta un cierto interés por inquietos sexuales de la sociedad, sobre los asuntos que tienen que ver con lo público, con el interés de la comunidad. Sin embargo, pues esto no, 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 una volumbría no hace verano, y es necesario que a partir de lo que hemos estado viviendo durante los últimos dos años, en relación al encierro, en relación a que en el discurso público aparecen de manera más frecuente los dichos, y estos normalmente van tratando los hechos, los muchos o pocos hechos que hayan resultado de las decisiones que se toman por parte del gobierno. Me parece que a partir de esta circunstancia, de que no acertamos todavía a observar cuál es la cara completa de esta realidad que se nos está presentando, pues es importante destacar, a mí me parece, un asunto como es el del interés que pueda y debe tener la comunidad sobre los asuntos de la misma. Y en este caso, ya lo hemos comentado en otras ocasiones en este espacio, es fundamental que vayamos en pos del rescate del vecindario, en pos del rescate del vecindario, que nos rescatemos entre nosotros para poder estar en condiciones de poder empezar a comentar, a discutir en un momento dado acerca de lo que tenemos enfrente, que tiene que ver con el cumplimiento de obligaciones o con las obligaciones mismas del propio ente público, pero que finalmente en ocasiones acusa abandonos, no pocas, abandonos brutales. Sí, exacto. ¿Por dónde se puede empezar? Por ejemplo, para ese rescate de nosotros mismos, a partir del cual podamos establecer este diálogo y tratar de ser más participativos. ¿Por dónde se empieza? Pues hacer precisamente eso, en conversar con los vecinos, en decir, quizás por ir en pos de lo que se perdió, y esto, pues ustedes lo saben muy bien, se pierde a partir de aquella época dura de violencia, de los viejos, mil antes, en vez de ponerle rejas, o ponerle rejas a los malandros, pues pusimos rejas en nuestras casas, y entonces empezó todo esto, empezó este, digamos, abandono, autoabandono, que es fundamental en este momento poder empezar a rescatarlo, porque al final los gobiernos van y vienen en términos de grupos que llegan a poder cada determinado ciclo, pero nosotros estamos en donde mismo, estamos en el mismo espacio viviendo, estamos, digamos, en algún momento sufriendo, sufriendo la incapacidad o la rapacidad de los gobiernos. ¿Todavía estamos, entonces, padeciendo secuelas de esos años asiagos? Porque, bueno, se habla mucho de la recuperación de una cierta normalidad, y se nota, se nota en las estadísticas, la disminución de delitos de alto impacto, ya no es el pan diario esto de estar escuchando balaceras de los muertos en la vía pública todo el tiempo, de esa zozobra. Sí se nota un ánimo colectivo distinto, pero ¿qué secuelas todavía vivimos de aquel tiempo, profesor? No, me parece que la inicial, es decir, aquella que provocó el entierro y el entierro a su vez generó conducta. Es decir, aquellas conductas que, vamos a decir, vinieron rompiendo la relación con el vecino, entre otras cosas, y también vinieron generando este tipo de hábitos, el pencarse sin que el aparato, que me parece que ha sido fundamental, porque después de todo, el aparato sigue cumpliendo aquella función que señalaba, que está hace ya bastante tiempo, y que por ese motivo, pues, el generar una conducta de esa naturaleza, nos, vamos a decir, nos entretiene, a veces nos controla, y finalmente, pues, abusa de nuestro tiempo. Creo que por ahí pudiéramos empezar a meditar sobre el particular, independientemente de que cada cada persona tenga su propia circunstancia y su propia problemática, me parece que podemos empezar por ese lado, y poder, y podernos dar cuenta de que si somos más de uno, y empezamos a discutir, podemos empezar a desarrollar cosas importantes, cosas interesantes para el propio vecindario, y que le pueden significar en un momento determinado a la autoridad pública, pues, que voltee su atención hacia aquellos lugares en donde la manifestación no manipulada, estaría, estaría siendo una especie así como de coadyuvante a la propia actividad que el gobierno mismo va a realizar. Maestro Miguel Ángel Ordaz, le saludo con mucho gusto. Soy Arturo González, buenos días. Buenos días, Arturo, mucho gusto. En un ejercicio de construir una agenda, ¿cuáles serían los primeros temas que tendríamos que comenzar a revisar, a discutir desde la sociedad civil en la comarca lagunera, pues, para empujar y avanzar hacia una mejor región? Los temas, los temas ustedes los conocen muy bien en relación a a las distintas áreas que tenemos en la comarca, o los distintos sectores, uno fundamental, evidentemente, tiene que ver con el agua. Y en este caso, bueno, pues, ya hay algo encaminado sobre el particular, pero me parece que se está dejando de lado algo que es muy importante, y que tiene que ver con lo que no se ve cuando se trata de una obra pública y que políticamente no le es ni rentable ni correcto al gobernante. Como sería, por ejemplo, el dato permanente desde hace muchos años de que más del 30% del agua, del agua potable, del agua que se conduce por los distintos sistemas de cuello, se pierde por fuga. Yo creo que ese porcentaje ya debe haber aumentado. Sin embargo, seguimos viendo las mismas unidades después de la reparación en los mismos espacios poco tiempo después. Y ante esa circunstancia, bueno, diríamos que afecta de alguna manera la calidad de vida, no solamente por la falta del agua, sino por el propio espectáculo que diariamente vemos. Y esto está generando una, vamos a decir, una conducta de no actuación por parte de la comunidad de protesta hacia adentro, diríamos, pero que no está todavía no se han generado las condiciones para que esa protesta vaya más allá de la simple manifestación. Creo que por ahí pudiera empezar a tomarse algo relacionado con el aspecto, diríamos, urbano. Y que está directamente lidado con este gran proyecto que se trae, que no sé en qué momento están actualmente, pero que aparece que hay tácticas dilatorias para que aquellos den un paso adelante y otro para atrás. Sin embargo, me parece que por el lado de los vecinos es importante el cuidado. Ese cuidado nos va a llevar a otro asunto. el asunto de lo que tenemos a la vida y que tiene que ver con el aspecto ambiental. Entonces, el aspecto ambiental no solamente se debe de referir a la ecología, sino también a lo que tenemos enfrente y que tenga que ver con el ambiente en el que estamos viviendo, que pueda ser bonito, que sea atractivo. Rescatar de esa manera entonces el espacio público y el rescate del espacio público pues empieza por las banquetas que ya prácticamente nos presenta. Sí. Ahí tenemos ya dos grandes temas, el tema del agua ligado al medio ambiente y la parte del desarrollo urbano, digámoslo así, con la posibilidad de tener mejores banquetas, mejores áreas para caminar y para tener una movilidad alternativa. Ahora, en cuanto a la organización que luego nos cuesta trabajo en la laguna, ha habido algunas muestras de manifestaciones cuando fue la violencia, con asuntos muy coyunturales, de pronto se ve que un sector de la sociedad se moviliza, pero más allá de eso luego cuesta trabajo articular un movimiento o una organización de más largo aliento. ¿Por dónde darle y qué tipo de organización pudiera o qué sector de la sociedad pudiera detonar un movimiento un poco de más largo plazo? Bueno, me parece que es muy difícil la respuesta porque diríamos que en términos de movilización, en términos de capacidad convocatoria, los intereses de los distintos grupos que tienen problemas distintos están prevaleciendo por encima de lo que sea. A mí me parece que valdría la pena hacer un diagnóstico relacionado con esta situación de la integridad, con esta situación de la violencia, pero en donde se parta de abajo, se parta de esa yo insistiría de esa relación regional, porque finalmente en los regionales es en donde se sufren los problemas. hay algunos polígonos de altísimo riesgo en la región, en la ciudad, y que en su momento fueron el punto fundamental de toda esa violencia que vimos en el 2010 y 2011, y que finalmente se logra un poco de la escasez de aquello, pero no se impide ni se establece una modificación en términos de conductas, porque no ha habido oportunidades para los que se quedaron allá. Entonces, aquí aparece otro gran tema que está relacionado precisamente con el gran problema de este país, que está directamente vinculado con la calidad de la educación. Entonces, si la educación no mejora, no van a mejorar muchas cosas. Y nos damos cuenta de pronto de que en el caso de la educación es más importante cumplir con las formas de con el fondo. Y aquí, pues, vuelve a aparecer otra vez el dicho como una parte fundamental y que deja el hecho como algo accesorio. Ahora, profesor, la ciudadanía lagunera acá en Coahuila viene de un proceso electoral en octubre del 2020, de un proceso electoral en junio de 2021. Y bueno, del lado de Durango, pues, está corriendo el calendario electoral rumbo al proceso de junio de 2022. Luego, el año que entra se renueva a la gubernatura en Coahuila. O sea, todos los años hay algo que elegir aquí en la comarca lagunera y eso como que va generando cierto fastidio, cierto cansancio también en un electorado que a veces no está bien informado de lo que se elige o de las atribuciones que corresponden al cargo que se está eligiendo. Y también luego resulta cancino ver el desfile de los mismos personajes y en lo que se convierten luego estas pugnas partidistas más hacia el conflicto que hacia los procesos meramente democráticos. ¿Cuál debería ser la actitud de cara a un proceso electoral que se avecina como es el de este año para los de la laguna de Durango y cuál debería ser la actitud para los laguneros de Coahuila de cara al inicio de sus nuevas administraciones municipales? Bueno, esto es difícil de poder establecer. Lo primero que tenemos que hacer es el reconocimiento de una realidad que nos debasta mucho, sobre todo desde el punto de vista del interés que podemos tener como ciudadanos en relación a la problemática de nuestra comunidad. Y esto, pues es, diríamos, es un asunto que debe de llevar su tiempo y que cada vez va a ser más el tiempo porque no está iniciado y que está relacionado con un proceso que se denomina al menos, en algunos sectos se denomina como construcción de ciudadanía. Esa construcción de ciudadanía está relacionada con el conocimiento por parte de la misma acerca de cuáles son sus derechos, no solamente las obligaciones, estas de las que están remarcando todo el tiempo nos va a estar remarcando el Estado y no se deja en esto, sin embargo, el conocimiento de nuestros derechos no lo queremos ver como diríamos como un punto de referencia para tener una mejor relación o para plantear nosotros como comunidad una relación distinta con la sociedad de autoridad. Ante esa circunstancia entonces el conocimiento de derechos va a ir variando en términos de interés en función del tipo de problema que los diferentes sectores de la comunidad tengan. Por ejemplo, si hablamos de seguridad pues tendremos que hablar de derechos humanos. Claro. Tenemos que hablar también de las características de las disfunciones de los órganos que están encargados y además responsables de velar por la seguridad de la comunidad y de aquellos vamos a decir de los procesos que están en los corresponsales temas demasiado especializados para el dominador de la comunidad. Sin embargo, esto pues lo tenemos que empezar a desarrollar de alguna manera porque finalmente si nosotros no hacemos algo se van a seguir haciendo las cosas de la misma manera. Y esto que está planteando este me lleva al punto en donde pues efectivamente son las mismas caras son las mismas frases son algunas innovaciones en términos de tecnología pero siguen siendo los mismos viejos problemas que se van a plantear con las mismas viejas soluciones. Si ustedes revisan por ejemplo algunas notas que aparecieron por el menos leales en esta semana relacionadas con los nombramientos de las personas para cargos en los municipios de la comarca de la unidad pues a mí francamente me daba me daba mucha curiosidad me da mucha curiosidad el entender de qué se trata cuando se tienen nombres tan largos para los cargos que puedan atender y esto bueno pues en definitiva me dice a mí por ejemplo va a haber una unidad en estos municipios en los municipios incluso de Torreón de una unidad que se va a encargar entre otras cosas de la innovación yo no entiendo cómo va a haber algo de innovación si lo vamos a sustentar en una unidad que tiene que ver con el establecimiento de las reglas que se deben de seguir o al menos el hacer que las reglas se conozcan por parte de los propios miembros del cuerpo burocrático entonces la institucionalidad la debemos de conocer adentro y afuera y nosotros los de afuera debemos conocer la de adentro para poder establecer desde nuestro propio interés el si queremos o no darle seguimiento a un asunto determinado porque partiendo de lo que de lo que significa el desarrollo institucional que es el nombre composo que se le da a esto pues no vemos más que al menos yo no veo más que diríamos el estar cumpliendo con las cuotas que los compromisos políticos generaron a lo largo de la campaña muy bien no nada más en esa parte en varias otras partes que ustedes nos lo dicen con cuidado exacto sí muy bien pues profesor un gusto siempre conversar con usted nos deja pensando en muchísimas muchísimas cosas y de eso se trata le agradecemos mucho profesor el haber estado como siempre con nosotros al contrario saludos un fuerte abrazo lo mejor para el año 2022 profesor Miguel Ángel Ordaz catedrático y analista sobre estos temas los compromisos responsabilidades también de parte de la ciudadanía muy metido a este tema de la participación oigan nada más para dejarles con ganas de seguir escuchándonos cuando regresemos ya Movimiento Ciudadano tiene candidata a la gober a la gubernatura de Durango y todas estas especulaciones que podía hacer el doctor Enríquez que podía hacer inclusive la señora Leticia Herrera se caen bueno vamos a platicar de esto cuando regresemos Contextos el programa líder en la radio hablada en la laguna